Esther Caballero y Azael Hernández le dan la más cordial de las bienvenidas al programa El Poder de la Verdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches ya. Este día les saludamos con muchísimo cariño, emocionados nuevamente porque Dios nos permite estar frente a esta cámara, en este espacio, en donde podemos llegar hasta donde usted está gracias a las ondas radiales de Radio Vida. Bendito sea su nombre, alabamos al Señor por este tiempo, por este momento y también le damos la bienvenida a este programa El Poder de la Verdad. Bienvenidos sean, queridísima familia Radio Vida, estimadísimo Radio Escucha que nos está sintonizando, bienvenidos a su programa El Poder de la Verdad, los saludamos cordialmente, servidor Azael Hernández. Esther Caballero, su mamá. Los saludamos cordialmente, esperamos que estén teniendo un excelente día, muy buenas noches y le damos la bienvenida a este programa en donde nos dedicamos a hablar de temas que hacen quedar a la palabra de Dios a la Biblia como un libro, como un texto, un documento que sigue vigente y que tiene poder sobre la vida del ser humano, pero que eso no se limita nada más a una lección moral o alguna especie de moraleja, sino también a principios, verdades bíblicas que trascienden tiempo y espacio, que están presentes en múltiples disciplinas, como lo hemos visto antes, pero en esta ocasión vamos a seguir con el tema de la semana pasada, que es lo que dice la Biblia acerca del dinero y los propósitos que Dios, en su sabiduría, puso para el dinero. Y es que definitivamente estamos en un tiempo difícil para el mundo entero, no nos salvamos, México no se salva de estar en una situación complicada económicamente y entonces decimos, ¿podríamos voltear a la Biblia para que nos hable acerca de cómo gobernar nuestras finanzas, cómo trabajar en nuestra economía? La Biblia tendrá algo que decir y por supuesto que la respuesta es si tiene algo que decir, si tiene cómo ayudarnos y eso es lo que estamos queriendo hacer. Es un tiempo difícil, lo repito, pero queremos que usted y yo podamos acercarnos a la palabra de Dios en momentos de bonanza, en momentos de dificultad, en momentos mundialmente difíciles, económicamente, de salud, etcétera, pero en este momento queremos tratar con usted temas, este tema de la economía, este tema de cómo sanar nuestras finanzas. Este es un seminario de los principios básicos, así se llama, y nosotros tomamos este seminario y fue de bendición para nuestra vida, así que por eso lo estamos compartiendo con usted en esta noche. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los propósitos de Dios para el dinero y solamente vimos uno. Y a veces decíamos, nos ponemos a pensar que habrá propósitos de Dios para el dinero. Dios tiene propósitos en darte dinero y por supuesto que sí, porque esta parte de la vida del ser humano no sale de la soberanía de Dios, de el deseo que Dios tiene para que usted y yo estemos bien, para que usted y yo vivamos contentos, en paz. Yo he venido para que tengas paz, decía el Señor Jesús. Y nosotros a veces en medio de las complicaciones económicas se nos va la paz, se nos va la tranquilidad, se nos quita el sueño. Estamos ansiosos porque este es un punto muy delicado dentro de las familias. Totalmente de acuerdo. También estamos muy acostumbrados a ver en el ámbito de las finanzas. Pensamos muchas veces que lo único que tiene Dios que decir al respecto es acerca del diezmo y acerca de la siembra. No es lo que generalmente escuchamos en muchas iglesias, es lo que generalmente escuchamos en predicaciones y es lo que generalmente le dedicamos un tiempo en la iglesia. Ojo, no estoy diciendo que esté mal. Sin embargo, es un error pensar que es lo único que la Biblia dice al respecto del dinero cuando en cada enseñanza, en cada párrafo, en cada versículo bíblico encontramos aplicaciones para cosas tan distintas como lo es el estado del mático, inclusive a las finanzas. Y en este programa vamos a adentrarnos más en el tema y mencionar, sí, Dios nos lo permita y el tiempo no nos coma, los restantes tres propósitos de Dios para el dinero. Y también mencionábamos algo la semana pasada, muchas veces nos cuesta creer que para el dinero Dios tenga propósitos. Repito, muchas veces pensamos que simplemente se limita a diezmo, a siembra y que es solamente por eso Dios está conforme. O digamos Dios nos puede bendecir. Y repito, no quiere decir que eso sea mentira. Sin embargo, es muy importante que profundicemos porque en estos aspectos, bien, contrastándolos, comparándolos con nuestra vida laboral, que también tiene mucho que ver con los propósitos de Dios para el dinero y con los mandamientos que obedecemos o que quizá estamos desobedeciendo, eso tiene mucho que ver con el propósito que Dios tiene para el dinero. ¿Para qué Dios le serviría el dinero? Recuerdo un pasaje que decía, si yo tuviera hambre no te lo pediría a ti, haciendo mención de la grandeza de nuestro Dios, de cómo Él es dueño de toda la tierra. Entonces podemos llegar a pensar cómo a Él le importaría algo como el dinero. La respuesta es que si bien Dios no necesita del dinero, a Dios le importa el dinero porque es un factor que el ser humano lleva mientras está en su paso en la tierra. Y más importante, y esto es maravilloso, es una de las maneras mediante las cuales Dios puede mostrar su poder y hacer muchísimas cosas con el cría. Y su voluntad, y bueno, muchísimas cosas. Que son precisamente los puntos que vamos a tocar hoy. Estamos en un tiempo de un pensamiento materialista 100%, en un tiempo de un pensamiento humanista, consumista, humanista, materialista. Todas las istas negativas. Que rodea, que rodea el mundo entero y nuestra casa no es la excepción. Nuestras mentes no son la excepción. Todo alrededor, la mercadotecnia, los pensamientos de consumo están dedicados a que tú y yo gastemos dinero en lo que no se necesita. Hoy en este pensamiento materialista, podemos, pensamos que el dinero es para comprar lo que queramos. Yo quiero tener mucho dinero para poder comprar lo que yo quiera. Y ese es un pensamiento materialista, es un pensamiento humanista. Cuidado, también podemos tener el pensamiento de medir mi éxito en comparación con lo que otro tiene. Yo mido mi éxito y digo, él tiene más, entonces él es más exitoso. Y no es verdad, no es verdad. Tenemos que sacarnos estos pensamientos materialistas porque no van de acuerdo a lo que Dios ha diseñado para que tú y yo vivamos en paz. Para que tú y yo estemos tranquilos. Otro pensamiento, bueno, además que este medir el éxito en comparación con otros, hace que nosotros fomentemos el orgullo en nosotros. Porque muchas veces te vas a encontrar que sí tienes más que otros. Y entonces tú dices, tu cabeza está trabajando, pensando, bueno, entonces yo soy más exitoso que aquel. Y aquel es más exitoso que yo. En lo económico, en medir mi éxito en comparación con otros, no se mira, no es realmente el éxito. El éxito tiene que ver con otras situaciones, con el carácter. Exacto, es algo muy interesante porque yo creo que podemos hacer este examen. Los errores de concepto que nosotros tengamos acerca de lo que Dios estableció es directamente proporcional a la ignorancia que tengamos de sus mandamientos y de sus propósitos. Por ejemplo, una persona puede vivir toda su vida, inclusive en la iglesia, pensando que el dinero es sinónimo de éxito o que el dinero es sinónimo de independencia o que el dinero es sinónimo de estatus o que el dinero sirve para comprar lo que nosotros queramos o que el dinero es sinónimo de seguridad. Y esto puede derivar de un desconocimiento, más bien es prácticamente seguro, que derive de un desconocimiento porque si es caso contrario deriva de rebeldía y eso es mucho peor. Pero en el caso de desconocimiento, ahí es donde la persona se da cuenta, ¿a poco la Biblia dice algo del dinero? ¿A poco la Biblia me dice que mi dinero no es mi seguridad? ¿A poco la Biblia, Dios, lo que Cristo, bueno no, lo que Dios, para lo que Dios creó el dinero, el propósito de Dios para el dinero no es mi seguridad, mi éxito, mi desarrollo, mi estatus o que yo pueda comprar todo lo que quiera? O sea, los errores de concepto que tengamos de la palabra son directamente proporcionales a la ignorancia que tengamos de ellos, pero esto es algo negativo, pero también puede ser algo muy interesante y hasta cierto punto, si lo permitimos, muy hermoso, porque en el momento en el que conocemos su palabra, quitamos esos errores de concepto y mediante la fe, que es algo que tenemos que tocar, mediante la fe podemos empezar a obrar correctamente, a obedecer los mandamientos de Dios. Y estabas diciendo algo muy importante que tenemos que mencionar, la seguridad, buscamos en el dinero o estamos pensando que esa seguridad que el dinero me puede dar y depositamos en el dinero nuestra seguridad pensando que él puede darme lo que solo Dios te puede dar. Y eso es peligrosísimo, estar peleando, luchando, desmañanándote y matándote, descuidando a la familia por el dinero, pensando que te puede dar lo que solo Dios te puede dar, paz, tranquilidad, estabilidad, emociones tranquilas. Eso solo Dios lo puede dar, no el dinero. Y eso es bien peligroso. Exactamente. De hecho, me venía a la mente el versículo de Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso tiene que ver con seguridad, porque en las tribulaciones y en todos los momentos difíciles, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ojo, la Biblia no dice el dinero es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Nosotros no podemos correr al dinero para obtener auxilio en las tribulaciones. Y podríamos pensar, sí, pero por eso Dios pone el dinero, para tener este amparo y fortaleza. No. Dios pone el dinero para que podamos confiar y tener un poquito de seguridad. No. Dios nos da seguridad y es nuestro amparo y fortaleza. Y después que obedecemos eso, aunque suene ilógico, después de que obedecemos eso, podemos tener seguridad. Y después de que obedecemos eso, viene la bendición de Dios. Y la seguridad no está en el tener o en el no tener. Exacto. La paz no está en el tener o en el no tener. Disseccionando ese versículo nos podemos dar cuenta. Y hay gente que tiene muchísimo dinero y ha llegado al suicidio. Y hay gente que no tiene y está en paz. Entonces, el dinero no te puede dar lo que solo Dios te puede dar. Eso es muy importante. Eso tenemos que pensarlo, meditarlo. Si tú estás buscando el dinero para que tú en él puedas encontrar lo que solamente Dios te puede dar, estamos cerrando el camino. Entonces, pues la semana pasada ahora sí vimos los propósitos de Dios. Bueno, vimos el primer propósito de Dios para el dinero. Son cuatro. Y esto es que el Señor tiene un propósito para el dinero. Sí, claro que sí. Él quiere darte el dinero para que tú tengas para suplir tus necesidades básicas. Ese es el primer propósito de Dios para el dinero. Esta es una... Es un cariño del Señor definitivamente. Las necesidades básicas, cuando tú las tienes solventadas, estás tranquilo. Cuando nosotros tenemos puesto nuestra vida... Fíjate qué interesante. Cuando nosotros no... Las necesidades básicas no nos satisfacen. Nuestras necesidades básicas están suplidas, pero nosotros buscamos y queremos más y más. Y esto no es de un... De usted no es de un pensamiento mediocre. Quédate con lo que tienes. No, no. Al contrario. Vamos a ver por qué. Esto muestra la sabiduría de Dios. El que tú y yo podamos entender que el primer propósito de Dios para el dinero es que tú puedas suplir tus necesidades básicas. Esa es una bendición de Dios. ¿Qué propósito tendría? ¿Cómo mostraría Dios su sabiduría a través de este primer propósito? ¿O cómo se muestra la sabiduría de Dios a través de este primer propósito? Y decíamos la semana pasada que Él desea establecer una dependencia de Él, no del dinero, no del trabajo. No dependemos de eso. Dependemos de Dios. Y cuando el Señor suple para nuestras necesidades básicas, nosotros podemos mirar ahí su mano de misericordia, su mano de amor que se extiende. Esta es una bendición. Y ahí podemos ver la misericordia de Dios. Cuando nosotros recibiendo las necesidades básicas y la Biblia nos dice, usted esté contento, teniendo sustento y ápico. Y es que es muy difícil concentrarse en los mandatos de Dios, buscar su voluntad cuando estamos rodeados de lujos, ¿no lo crees? Entonces, es muy difícil buscar la necesidad, o bueno, ver nuestra condición de manera correcta, de manera realista, agradecer lo que tenemos cuando estamos en situaciones de abundancia. Y repetimos, esto no tiene que ver con un pensamiento mediocre de solamente voy a tener... Mis necesidades básicas que me tiro a rascar la panza. Sí, exactamente. Y no me importa ver por los demás y no me importa ver por mí mismo, siempre y cuando tenga lo básico, no. Las necesidades básicas son llenadas por Dios para que nosotros podamos establecer una dependencia diaria. Una dependencia diaria de Él, el bajarnos de nuestra cajita de jabón y poder ver cuánto le necesitamos para poder subsistir en lo más básico, para poder agradecerle y para poder vivir más cerca de Él. Así es. Y así desarrollamos este espíritu de gratitud que el Señor quiere que tengamos. Cuando tú miras tu comida, tu plato lleno, un techo, abrigo en el frío, aquí no hace mucho frío, pero de todas maneras llegará el frío, pero ahorita tenemos un aire acondicionado. Estar con las necesidades básicas y tú sintiéndote feliz con eso, has dado un paso enorme, porque ese es el primer paso que nosotros tenemos que dar, entender que tus necesidades básicas están siendo suplidas por el Señor. Cuando nosotros estamos exigiendo más, queriendo más, midiéndote con las demás personas, con los vecinos, Él tiene más porque yo no tengo, etcétera, ahí estamos violando este primer principio. Y es que aparte también nos damos cuenta de qué tantos lujos tenemos, porque estamos acostumbrados a pensar que el lujo es solamente lo que el consumismo nos da, el siguiente teléfono, la siguiente consola de videojuegos, el siguiente carro, la siguiente televisión, el siguiente par de zapatos. ¿Cuántos amigos tengo que son adictos a los Jordans? Este, el siguiente, no sé, la siguiente computadora, el siguiente videojuego, el siguiente reloj, el siguiente estilo. Sin embargo... Por siguiente quieres decir lo que viene, la tendencia. La tendencia 2020 y próximamente, aunque todavía ni entramos en diciembre, la tendencia 20, este 2021. Pero el lujo es cualquier cosa que exceda a las necesidades básicas. Si nosotros tenemos vestido, si nosotros tuviéramos un par, este, o ropa para estar en la casa, ropa para salir y ropa formal, nuestras necesidades básicas, o ropa laboral. Si tenemos más conjuntos de ropa con los cuales vestirnos para cuando, o con lo que sintamos, o dependiendo de la ocasión, eso ya es un lujo. Ese es lujo. Sea, sea, sea de marca, o sea, o sea, o sea, o no sea de marca. Si tenemos para nuestra educación, es necesidad básica cubierta. Este, si es computadora de marca o computadora, este, último modelo, Ryzen no sé qué, Intel Core para correr todos los videojuegos, lo que tú quieras, eso ya es lujo. Entonces, así nos damos cuenta de que tantos lujos nos rodeamos y entonces aprendemos a decir, Dios, me has rodeado de tantos lujos y aún así en tu misericordia tienes mis necesidades básicas cubierta. Así es. Y es que esto es cambiar nuestra mentalidad porque a veces vemos, no vemos eso como un lujo, miramos como que es nada. Pero cuando tú te das cuenta que tus necesidades básicas están suplidas completamente, pero tienes todavía más en el refrigerador, más en la alacena, más de ropa, más de todo lo que estabas mencionando, tú eres rico. Entonces, nuestra mentalidad cambia. Tú eres una persona rica. Tienes lujos. Y cuando nosotros no estamos mirando esto, en nuestra mentalidad se desarrolla una ingratitud hacia Dios. Cuando tú y yo entendemos este primer propósito y entendemos que es porque Él quiere que tú dependas de Él diariamente. Señor, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Señor, gracias porque hoy tuvimos que comer. Esa dependencia te va a llevar a un espíritu agradecido. Y cuando abres tu refrigerador y lo miras lleno de tantas bendiciones o lo miras con lo básico, vas a dar gracias. Es muy diferente mirar así como el Señor nos enseña a mirar. Dios también, a través de este primer principio, quiere que vivamos dentro de nuestro presupuesto, no fuera de Él. Tú tienes un presupuesto. Ese presupuesto lo tienes que dividir para que te llegue al alcance perfectamente del 1 al 15 o como te paguen. Pero nosotros a veces en el 2 ya no tenemos nada. Eso quiere decir que estamos viviendo fuera de nuestro presupuesto. Y eso es muy peligroso. Cuando tú y yo vivimos con nuestras necesidades básicas, si estamos al resto de nuestro dinero, va a funcionar perfectamente bien del 1 al 15. Cuando no vivimos dentro de nuestro presupuesto, no experimentamos una dependencia de Dios, sino del próximo trabajo, sino del próximo extra, sino de lo próximo. Me voy a quedar a cubrir doble turno porque tengo que pagar el celular, el iPhone 11. Tengo que poner dos trabajos. No estamos viviendo conforme el propósito que Dios tiene para el dinero. Y tampoco podemos profundizar nuestro amor por Él, porque al final de cuentas estamos tan enfrascados en cubrir las deudas, de no vivir con nuestro presupuesto, que terminamos descuidando nuestra relación con Dios. Por ende, desarrollamos un espíritu de ingratitud en el cual maldecimos los días, podemos hasta llegar a pensar que no estamos ganando lo suficiente, que nuestros trabajos no son lo suficiente, que lo que Dios nos ha dado, muy importante, que lo que Dios nos ha dado, nos ha confiado, nos ha puesto para administrar, no es suficiente. Y nos sentimos ingratos y también no podemos disfrutar de nuestras posesiones tampoco, porque entonces nos concentramos en lo que nos falta o lo que nos está haciendo daño y no vemos todo lo que tenemos y es más, todo lo que estamos descuidando. Así es. Entonces, muy importante este primer propósito y vamos al segundo. El segundo propósito de Dios para el dinero es confirmar dirección, confirmar la dirección de Él. Hay veces que se te va a secar el arroyo, como lo secó Dios con Elías. Elías estuvo un tiempo en ese arroyo y ahí Dios pudo aliviarlo de una depresión horrible, darle de comer, pero un día ese arroyo se secó y era porque Elías tenía que moverse de ahí. Muchas veces Dios va a secar nuestros arroyos, hablando metafóricamente, y te va a dejar seco. Y tú tienes que decirle, Señor, que sigue, dejo ese trabajo, empiezo un nuevo... ¿Emprendimiento? Sí, emprendo un nuevo trabajo, una nueva empresa. ¿Me quieres guiar a otro lugar? Señor, quieres que sea misionero. ¿Por qué está secando mi arroyo? Cuando Dios toca nuestras finanzas, Él quiere confirmar dirección en nuestras vidas. Fíjate qué interesante, el Señor nos da el dinero para administrarlo, sí, supla nuestras necesidades básicas, pero también confirma su dirección para nuestras decisiones. Muchas veces ese arroyo seco te va a hacer voltear a Dios y que te haga voltear, no decirle, ¿cuándo me llegue el dinero, Señor, dámelo? No. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Hacia dónde voy a...? Ahora te voy a escuchar a ti. Señor, necesito escucharte, ¿por qué? Porque yo sé que tú no me quieres. A Elías no lo dejó con el arroyo seco y le dijo, ahí te sientas y no me importa. No. El día se entendió que se tenía que mover y va al tercer punto, ¿verdad? En lo que sigue, lo que le pasó a la vida de Elías. Pero, ¿cómo nos muestra Dios su sabiduría? A través de este segundo principio, la sabiduría de Dios se muestra en este principio porque aumenta nuestra fe y visión. Cuando nosotros entendemos este segundo propósito de Dios, que es confirmar dirección en nuestra vida, entonces nuestra fe y nuestra visión de Dios aumenta por automático porque estamos volteando a mirarlo. Fíjate qué sabio es Dios. Cuando nosotros podemos entender este segundo propósito, también Dios está tratando con nosotros. Puede ser que haya sido despilfarrador, que estés endeudado o que etcétera. Y el Señor va a tratar con nosotros. Y nos va a enseñar cosas. Necesitamos voltear a ver lo que está pasando. ¿Por qué se secó el arroyo? Y también, Señor, ¿por qué me estás dando tanto? La dirección de Dios se va a mostrar en esta manera, en tus finanzas. ¿Cómo confirmo la dirección de Dios cuando un montón de dinero me está llegando? Señor, no digas, ¡ay, ahora sí a gastar, Augusto! Confirma la dirección de Dios en tu vida. Esto es muy importante. Estos principios son básicos. Exactamente. Básicos para nuestra vida. Es una de las maneras en las que nosotros podemos saber hacia dónde quiere Dios dirigir nuestra vida, dirigir inclusive nuestro ministerio, dirigir nuestra atención. Muchas veces, en la enorme mayoría de las veces, nos vas a secar el arroyo, por así ponerlo usando el ejemplo de Elías, para saber entonces quizá debemos movernos de ahí, tanto laboral como ministerialmente, o quizá que tengamos que combinar ambas. Y ojo, esto sucede. Esto sucede. Y esta perspectiva únicamente se obtiene cuando nosotros decidimos obedecer a Dios. Porque si nosotros decidimos no obedecer a Dios, sino seguir los conceptos de este mundo, lo que vamos a pensar es, ¡ah, es simplemente una mala racha! Claro, no me está yendo bien. Estamos en media pandemia. Obviamente no me va a ir bien, porque a todo el mundo le está yendo igual. Olvidamos un detalle muy importante. Nosotros no somos todo el mundo. Nosotros no somos de este mundo, lo dice la Biblia. Nosotros no estamos para vivir bajo los conceptos de este mundo, sino bajo los mandamientos de Dios. Entonces, cuando se seca el arroyo, y secar el arroyo no quiere decir... O cuando hay mucha agua. Sí, o cuando hay mucha agua. Ojo, cualquier alteración en las finanzas, o cualquier suceso que nos llame la atención, debe de ser una campanita que nos diga, pide dirección, confirma dirección con Dios. Nos llega abundancia, Señor, ¿qué quieres que haga con este dinero? ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué nos quieres decir? ¿Por qué, Señor? ¿Quieres que bendigamos a otras personas? ¿Quieres que bendigamos tu obra? ¿Quieres que empecemos a mirar en otra dirección? ¿Quieres que con esto empecemos obra nueva? ¿Quieres que con esto demos? ¿Quieres que con esto extendamos tu reino? Se corta el arroyo. Señor, ¿a dónde quieres que me mueva? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? Así es. Muy importante. ¿Cuándo obedecemos? Así es. Y ahí se determina quién es el Señor de nuestra vida, si el dinero o Dios. En este principio, usted y yo podemos darnos cuenta quién es el Señor de nuestra vida. Cuando está faltando, cuando hay abundancia, ¿quién es el Señor de tu vida? Entonces, el tercer principio de Dios para el dinero es dar a los demás cristianos. Esto es muy importante para sus necesidades. Es la comunión. Dar para los demás cristianos. Dios a veces nos da para que tú puedas dar. Y hay infinidad de testimonios que podíamos contarte de cómo el Señor bendijo a alguien y él preguntó, Señor, ¿para quién? Ve con la viuda, ve con el huérfano, comparte con tu hermano, tócale a la puerta a la hermana que ya no ha ido y compártelo de los bienes que yo te estoy dando. Otro de los propósitos de Dios para el dinero es dar a los demás cristianos para sus necesidades básicas. Exactamente. Eso también lo dice la Biblia, no para sus deseos. Sí, tenemos que dar con prudencia. Así es, para sus necesidades básicas, no sus deseos. Dios en este propósito muestra su sabiduría porque así une a los cristianos. Porque a través de ese amor que tú puedes sentirte soltar, de que no agarras el dinero y lo sientes tuyo, al contrario, dejar extender tu mano, estás mostrando el amor de Dios. La Biblia dice que un día el Señor nos va a decir, tú como lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. Te va a decir gracias por haber visto por el de la cárcel, por la viuda, por el huérfano. Y tú le vas a decir, Señor, ¿cuándo? Ah, no, dice, me lo hiciste a mí. ¿Cuándo te lo hice, Señor? Cuando se lo hiciste a mis hermanos. Ese es uno de los propósitos. De este propósito, de comunión, ese es otro de los propósitos. Dar a los demás cristianos y compartir lo que Dios nos da o lo que Dios nos ha dado. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Esta es una de las maneras más hermosas en las que Dios puede mostrar su amor para con su congregación, para con su pueblo. Porque es una de las maneras, bueno, porque mediante esto, mediante el dinero, se fomenta la comunión entre hermanos. Se hacen más fuertes los lazos entre la familia de Cristo. Más que personas que se reúnen un domingo y que comparten una butaca y un espacio. Son personas que están atentas a las necesidades de otros y que buscan bendecirlos porque nunca sabemos cuándo una persona tiene necesidad más que cuándo la expresa. Pero muchas veces, si estamos atentos a la voz de Dios, podemos atender la necesidad específica de uno de nuestros hermanos de la congregación. Podemos ganar un amigo, podemos ganar un miembro de la familia, podemos bendecir, simple y sencillamente. Pero eso es acumular tesoros en el cielo. Y eso es hacer al vínculo, a la familia de Dios más fuerte para que así pueda impactar su entorno. Y para que así las otras personas se pregunten en estos tiempos de pandemia, ¿cómo es que ustedes están tan felices? ¿Cómo es que ustedes pueden ser más unidos? Mediante el poder de Dios, mediante la comunión que Dios trae, inclusive usando el dinero, y como lo dijiste ahorita, para las necesidades básicas. No se trata de dar para lujos ni para caprichos, para las necesidades básicas. Sí, porque tenemos que tener sabiduría al dar, ¿no? La Biblia nos lo dice también. Nos quedan dos minutitos, creo, dos minutitos. Tenemos que despedirnos, pero bueno, nos faltó un propósito, nos falta un propósito, y le prometemos que la próxima semana ahora sí terminamos con este propósito. Gracias por habernos acompañado. Les volvemos a repetir en un minuto, en menos de un minuto, no tenemos que vivir en esclavitud financiera. Dios vino a hacerte verdaderamente libre. Y vivir en esclavitud financiera es algo que Dios no quiere en nuestra vida. Dios, el primer propósito que tú y yo podemos tener es para suplir nuestras necesidades básicas, que Dios le ha dado al dinero. El segundo es confirmar dirección. No lo olvides, pregúntale al Señor, se secuela rollo, pregúntale. Te está abundando, pregúntale también, y pide la dirección, y confirma la dirección de Dios para tu vida. Y el propósito otro es la comunión, dar a los cristianos, y nos falta uno. Dios usa el dinero para ilustrar su poder. Y ya vamos a ver cómo este propósito es maravilloso en la vida de todos nosotros. Que Dios nos los bendiga. Gracias por habernos acompañado. Los vemos el próximo martes. Si Dios nos presta vida y nos presta salud, aquí vamos a estar. Gracias. Bendiciones y excelente semana. Esther Caballero y Asael Hernández le esperan la próxima semana, donde juntos seguiremos conociendo las maravillas de Dios expuestas con datos de divulgación científica. Pruebas que muestran el innegable e irreputable poder de la verdad. Hasta luego. Es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto Y el calor en el invierno